del maestro Francisco Quintana. Él ya había estado aquí dando un taller y también en la galería con una colección de Dexlibris en 2016. Y pues bueno, esta vez lo invitamos a... nos ha apoyado mucho en la Casa de la Cultura, en la galería, y pues bueno, tenemos buena amistad con el maestro Quintana. Y pues esta vez nos prestó su colección de grabado de prácticamente tres siglos. Ustedes pueden ver en la exposición tres siglos de grabado reunidos ahí. Y pues es parte del gabinete gráfico del maestro Quintana. Entonces pues maestro, muchas gracias por aceptar la invitación a venir a Pénjamo a exponer otra vez a la galería. Y pues nada, sabes que este espacio es tuyo y pues sé si quieres comentarles algo al auditorio. Pues sí, bueno, esta colección, bueno, yo aparte soy arquitecto plástico con especialidad de grabado, tengo 27 años ya haciendo grabado en diferentes técnicas, pero también una parte que me apasionó es lo que Octavio Paz dijo son los privilegios de la vista. El juego de los privilegios de la vista tiene que ver con que uno se educa a partir de ver a los grandes maestros. Yo tuve la oportunidad en el 94, cuando terminé mi carrera, de participar en una exposición en San Miguel del Ponzo. La exposición se llamó la magia del grabado y de la estampa, que era la colección de la UNAM. Afortunadamente también en esa exposición yo entré como la parte de la última generación o de los nuevos valores de los artistas y sobre todo grabadores de la Escuela Nacional de Artes Plásticas en ese momento en la UNAM. Ahí yo empecé a ver el grabado original, porque una cosa es ver el grabado a partir en mi momento, en libros, en catálogos, pero son impresiones en obsed o con muy buen color. Ver el grabado en vivo es otra cosa, porque se traducen muchas cosas al ver el grabado en vivo. Ahorita lo estábamos comentando en la revisión de la obra, que teníamos nuestras dudas entre las cualidades técnicas de ciertas piezas, pero ese es el valor del grabado, que llega a tener esa calidad y ese misticismo de la técnica. Muchos ven alguna de la obra gráfica y no piensan en todo el proceso, es todo un proceso, es hacer una matriz y a partir de la matriz hacer una serie de impresiones, a veces en color, aquí hay varias piezas en color, sobre todo grabado japonés, que son hasta diez placas. Entonces es todo un cúmulo de trabajo y de cómo el artista tiene que pensar para construir esa imagen. Y entonces a partir de esa parte de educarme yo, porque fue una educación visual que yo recibí, empecé a adquirir obra. La primera obra sí, con un valor histórico que coleccioné, la primera que llegó a este gabinete fue un Goya. El grabado 18 de la Tauromaquia Temeridad, Temeridad de Martincho en la plaza de Zaragonza. Entonces ese grabado fue un accidente porque lo encontré en La Lagunilla, yo pensé que era una reproducción y después me enteré que es de la primera o de la segunda edición. O sea, Goya todavía vio cuando imprimieron esa pieza. Y a partir de eso yo empecé a buscar, en buscar en lugares donde adquirir más obra. Y es un ejercicio de pasión, ¿no? Porque el asunto de tener autores o de tener ciertos personajes que para uno significaron mucho en su época de formación, y yo ya tengo varios, o sea, tengo varios de los que a mí me parecieron y son los monstruos de la gráfica mundial. Yo tengo ya varios, tengo Rembrandt, tengo Goya, tengo Durero... Faltan muchos, ¿no? Hay muchos autores, pero creo que aquí hay una pequeña, como dices tú, un espacio histórico de 300 o 400 años. Más o menos, sí. Bueno, aquí hay una pieza de 1588. Es un incunable. O sea, esa edición que se llama de cosmografía universalis, es una edición alemana de Sebastian Monster, que se hizo en 1588, un poquito en la época en que se hizo las primeras ediciones de la imprensa de Gutenberg. Y entonces, todavía se seguía usando el sistema anterior y parece ser que esta pieza ya no existe. O sea, hay muy pocas piezas de esta porque ya no se pudo reproducir. O sea, realmente lo que se le conoce como un incunable, ¿no? O sea, prácticamente. O sea, ya no existe. O sea, el libro, yo tengo la hoja, la tengo el frontispicio, que es la parte donde se presenta al autor, a los participantes, y se habla de qué trata el libro, y es exactamente de la visión del hombre y del universo, que es parte, eso también ha marcado mucho mi obra. Mi obra tiene que ver con el micro y el macrocosmos, ¿no? Con el hombre y el universo, y aquí pues yo presento un pequeño universo de lo que es el grabado universal. Muy bien, no, pues muchas gracias, maestro. ¿Qué les parece si pasamos a la galería para que conozcan la obra, que vean, que le pregunten al maestro Quintana sobre los grabados? Y, pues bueno, la galería es de ustedes. Artista Leo, maestro, mi auditorio me está pidiendo que si dé favor, poquitito el cubrebocas para que lo vean. Que me conozcan. Así es, ahí está, miren, amigas, amigos, voy a hacer un acercamiento. El maestro Francisco Quintanar, y en esta ocasión con su gabinete gráfico de Rembrandt Adalí. Enhorabuena, bienvenido a Pénjamo, señor. Un gran artista. Pues, en estos momentos nos adentramos, amigas, amigos, a esta galería, que, pues sin duda ninguna, viene a ilustrar a las y los penjamenses sobre la obra del maestro Francisco Quintanar, en cuanto hace a esta galería. Pues, vamos a esperar al respetable que viene aquí atrás, miren, ahí viene ya la filita, puesta, presta y dispuesta a disfrutar de esta galería. Casa de la Cultura Plazuelas, Gobierno Municipal, 2018-2021. Maestro Francisco, todo lo que está exponiéndose en este muro, un pequeño bosquejo, maestro, de estas obras. Sí, pero, por ejemplo, yo también cubro un poco la parte de los artistas mexicanos, ¿no? Y, bueno, qué más que tener a Manuel Manilla y José Guadalupe Posada. Son como los íconos de la gráfica en México post-revolucionaria, o sea, antes de la revolución y después de la revolución. Ellos como que crearon un hito en torno a lo que era la imagen de lo mexicano, ¿no? Y la burla, la muerte, maestro, plasmada por ahí en Las Catrinas. Sí, algunas cosas, entendamos que Posada no solamente son Las Catrinas. Posada era un ilustrador de la memoria social y también de los eventos de la noticia roja, de la nota roja. Él era el ilustrador de un impresor de esa época, Vanegas Arroyo, y los dos trabajaron al mismo tiempo. Manuel Manilla en un principio, todos creemos que las calaveras son de Posada, y no es cierto. Quien hizo las primeras calaveras fue Manuel Manilla, y fue una tradición que llegó de Europa. Muchos, bueno, establecemos que nuestro culto a la muerte, que nuestro espacio que tenemos en los días de noviembre, en torno al día de muertos, es una acción muy mexicana, pero bueno, todos, todas las sociedades tienen cultos a la muerte, pero nosotros tenemos como esa parte socarrona y esa parte satírica. Entonces, pero Manilla fue de los primeros que empezó a hacer esas imágenes, y después Posada, lamentablemente, lo desplazó. Manilla era el primer ilustrador de Vanegas Arroyo, y después Posada llegó, tenía imágenes un poco más frescas, de otra calidad, y desplazó a Manilla. Entonces, en algún momento los dos trabajaron juntos con el editor, pero después fue Posada el que dominó más las publicaciones de Manilla. Pero en ese sentido, recordemos que Posada acabó en la fosa común. Posada murió en una vecindad de Tepito, nadie reclamó su cuerpo, y se fue con las calaveras del montón. Paradoja, ¿no? Entonces, ese es un poquito el asunto de sus imágenes, ¿no? Bueno, que él sí terminó, hay una hoja volante que tiene como título Las calaveras del montón. Entonces, yo creo que ahí él ya predisponía su futuro. Qué interesante, maestro. Fíjese, yo estaba con esa idea de que la Catrina, pues, era una idea genuina, original de José Guadalupe Posada. La idea de la Catrina no es una idea de Posada, es una idea de Diego Rivera. La imagen que nosotros conocemos como la Catrina tiene un nombre, se llama la Garbancera. La Garbancera, así es. Entonces, fue Diego Rivera cuando hizo el mural de Un sueño de una tarde dominical en Malamera, que él la bautizó como la Catrina. Eso fue un invento de Rivera, pero bueno, es parte de esta construcción. Y de una pintura muy hermosísima, es muy colorida. Maestro, estoy observando por aquí la coronación de... No, es un homenaje a Berlioz, un compositor alemán. Alemán, sí. Y este artista, esta pieza es de Henry Fantin Latour, es un artista francés, que hizo este homenaje a Berlioz, porque fue uno de esos compositores románticos que murieron muy jóvenes. Entonces, él hizo toda esta alegoría sobre la muerte, la soledad y la corta vida que tuvo este compositor. Sí. El romanticismo se basaba mucho en eso. Había muchos suicidas en ese momento. Algo muy, pues... Esta pieza es un facsimilar. Un facsimilar es una pieza idéntica al original. Esta se hizo a partir del original. Es una combinación de dos autores, Rembrandt y Amandurán. Estas piezas se conocen como Rembrandt, Amandurán, por la cuestión de que Amandurán, un grabador francés, empezó a rescatar las imágenes de Rembrandt. Uno piensa que Rembrandt hizo como 10, 15, 20, 30 o 100 grabados. Siendo él un pintor, Rembrandt hizo más de 300 grabados. O sea, a Rembrandt le interesaba la gráfica. Y esta es la anunciación del nacimiento de Cristo a los pastores. Entonces, tiene toda la característica del arte barroco, ese tenebrismo, esas escenas obscuras y de repente la luz surge. Y es interesante porque vemos a los pastores abajo totalmente espantados por la presencia celestial. Y los animales están, algunos están calmados y otros ya espantados por la misma gente. Pero lo importante es toda esa escena barroca, tenebrista, que era totalmente el trabajo de Rembrandt. Maestro, una pregunta muy a lo personal. ¿En cuántas exposiciones aquí en el estado de Guanajuato ha participado? Bueno, pues yo tengo ya un historial interesante con Guanajuato. Gané dos veces premios aquí. O sea, había una bienal, Diego Rivera, en la ciudad de Guanajuato. Yo gané una vez mención honorífica y después premio de adquisición. Tengo varios amigos conocidos, entre ellos un tocayo mío, Francisco Patlán, lo conocí. Antes, bueno, Yauta ya murió y también era un grabador excepcional. Entonces, mi trabajo en Guanajuato ha discurrido entre amigos con conocimientos y también práctica de la gráfica y también premios de gráfica aquí en el estado de Guanajuato. Porque es usted muy joven, maestro, alrededor de 50 años. Sí, 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 exactamente. Yo acabo de cumplir exactamente este año, cumplí 50 y comento 27 en este medio de las artes. Entonces, y como coleccionista, ahí se me olvidó decir eso, mi primera pieza, sí, la compré creo que en el 2005. Entonces, tengo 15 o 16 años con esto. Tengo otras piezas, no es por hacerlas menores, pero son piezas de otra índole. A veces son autores desconocidos, anónimos, pero son piezas muy interesantes. Y bueno, ya después, cuando encontré esta primera pieza que fue la pieza de Goya, fue cuando me di a la tarea de buscar autores que comento, a mí me daban, me dieron como el espectro visual de lo que era el arte gráfico. Y no solamente mexicano o europeo, también colecciono grabado japonés. Ajá. ¿Nos acercamos? Sí, 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 esta parte es grabado japonés, que es una especialidad. O sea, este grabado no existía en Europa. El grabado japonés tiene un nombre, se llama Ukiyo-e. Ukiyo-e. Son tintas de base agua, por eso ustedes ven los colores. O sea, esta pieza aproximadamente tiene unos casi 300 años, pero los colores son muy nítidos, porque son tintas base agua, no son aceitosas que luego van perdiendo el asunto. Ajá. Sí, se observa mucha nitidez, hay mucho el colorido. Sí, bueno, el Ukiyo-e o la estampa japonesa tiene esa característica. Si ustedes las ven, es muy colorida y cada color es una placa. Entonces, si ustedes más o menos haríamos la comparación, es, por ejemplo, esa pieza que ustedes están viendo, aproximadamente son de 10 a 15 placas para lograr esa imagen. O sea, son imágenes que se van construyendo pieza color por color. Muy bien. Chequen ustedes, amigas, amigos, esto que pudiera en un momento dado, pues, también reflejar lo que el maestro Francisco está señalando. Bastante colorido. Sí, por ejemplo, esta pieza es el retrato de un actor de teatro kabuki. Entonces, lo que hacía el Ukiyo-e se llama registrar el mundo flotante. Un mundo o una idea de lo que era su época. O sea, el Ukiyo-e estuvo entre el año 1500 hasta el 1800. Fueron tres siglos también de trabajo de estos autores. ¿El samurái? No, es un actor representando a un samurái. Ah, ok. Entonces, este cartucho, porque así se llama, es el autor del grabado, que es Toyokuni. Y aquí arriba viene el nombre del actor y el personaje que representa. Bueno, nosotros no tenemos lectura de carácteres japoneses, pero así, en una ocasión, yo tengo un amigo y maestro, Shinsaburo Takeda, que también está aquí en la exposición. El maestro Takeda me hizo todos sus comentarios de cómo está esta información de los autores y de las situaciones. Maestro, aquí me llama la atención. ¿Por qué el predominio del color rojo? Así era el grabado japonés. El grabado japonés se basaba en eso, en el color. A diferencia de los que ustedes vieron anteriormente, blanco y negro. El grabado europeo se basó mucho en blanco y negro. Y entonces, cuando descubrieron el grabado japonés, uno de los primeros que descubrió el grabado japonés fue Van Gogh. Y por eso ustedes ven tanto color en la obra de Van Gogh. Porque le impactó la calidad de color que podía llegarse a tener. Van Gogh fue un coleccionista también de grabado japonés y por eso la vibración y el colorido de su pintura. Maestro, otra pregunta a título personal. ¿Usted cómo prefiere? ¿Los colores vivos como los detalles japoneses o el color? Los dos. Los dos. Al principio, cuando yo estaba estudiando la carrera, yo era... Bueno, hacía mi obra a partir de solamente el negro o colores tonales. O sea, sepias, castaños, o sea, colores de un solo color. Después, conforme fui avanzando en mi carrera y por una cuestión de una exposición que tuve en Cracovia. Me invitaron a una exposición en Polonia, en Cracovia. Más bien dicho, me seleccionaron obra. Ahí, pues yo muy feliz de que me habían seleccionado siete piezas. Pero cuando me llegó el catálogo, vi que todo el catálogo era color. O sea, había mucha obra en color y obra digital. Y entonces ahí es donde yo tuve que incursionar en el color para entender también que la gráfica es color. Y bueno, cuando conocí, bueno, ya conocía la obra, pero cuando vi un original, o sea, estos grabados japoneses originales, pues fue otra hazaña, ¿no?, de entender el color para la estampa gráfica. ¡Qué envidia, maestra! ¡Qué envidia, la verdad! Aquí, por ejemplo... Sí, nos llamaba por ahí la atención. Aquí hay otros grabados japoneses. Estos de aquí abajo, sobre todo estos de la parte de abajo, es otro autor muy importante. No sé si ustedes han visto La Gran Ola de Hokusai. Todas estas piezas pertenecen al mismo autor, pero estos son mangas. Muchos dicen que el manga es una tradición japonesa del siglo XX. El manga existe desde el siglo XVII. Estos son mangas. Hokusai hacía manga. Por eso, bueno, yo he tenido ese problema con mucho... Yo soy aparte maestro de artes y maestro en especialidad de gráfica. De repente me llegan jóvenes de 18 o 20 años que dicen que quieren hacer manga porque es lo nuevo. Yo digo, ah, bueno, pero ¿qué tipo de manga? Dicen, no, pues el... Como los más actuales. Yo les comento que el manga existe desde hace tres siglos. Y ellos dicen que no, que eso no es cierto. Pero todas estas piezas pertenecen a libros que son mangas. Entonces, el manga es una tradición japonesa de 300 años. Y si ustedes lo ven, pues ahí hay varios personajes que tienen como las características del manga actual. Eso es lo importante de las tradiciones. Por ejemplo, esa pieza que está ya en las tres mujeres sobre un cocodrilo es comento del maestro Shinsaburo Taqueda. Es un maestro que tiene 45 años en México. O sea, ya es mexicano. Vive en Oaxaca. Ahí está él mismo, ya se puso, ya creó una comunidad. Y ya se construyeron ahí. Y se dicen llamar japotecas. O sea, japoneses y zapotecas. Porque también la lengua, la lengua zapoteca tiene fonética parecida al japonés. Y eso para ellos es como pertenencia. Si ustedes ven esta pieza que son tres mujeres frente a un puerto, así se llama la pieza de Hiroshige. Y la comparan con aquellas tres mujeres frente a un espacio. Eso es tradición. O sea, el maestro Taqueda enseña estas... Bueno, no enseña esta técnica porque ya actualmente tiene otro nombre. Se llama Mokuhanga. O sea, impresión de madera. Pero eso es la tradición. O sea, el maestro es japonés, 100%. Y él conoce a estos autores. Y él me dijo que estos no son los importantes. Que no es Hokusai, no es Hiroshige. Hay otros autores mucho más importantes para, por ejemplo, para los japoneses. A nosotros nos han vendido a esos autores. A Hiroshige, a Hokusai y a todos ellos. Que eran maestros. Pero hay otros personajes mucho más interesantes. Comento esta, por ejemplo, esta pieza. Esta es la impresión de 1588. Es un grabado de 1588. Bueno, bueno, está en alemán. Porque el editor era un alemán. Sebastián Monster. Y bueno, pues ahí vienen todos los datos. Así se llamaba el libro. De cosmografía universalis. Y a un lado, o sea, lo que hablo de las publicaciones. Esto era una publicación. Esto era otra publicación. Y aquí tenemos a Posada, otra vez. Con una hoja volante. De una escena, de un evento milagroso, ¿no? De la aparición de la Virgen de Guadalupe en un maguey. Entonces, el grabado siempre ha tenido esa trascendencia. El grabado ha servido, o sirve todavía, para transmisión de noticias. Y de información y de conocimiento. Y de tradiciones. Entonces, es importante ver esta vitrina. Porque hay mexicanos, alemanes y japoneses. Con la misma tradición. O sea, el grabado sirve y tiene ese fin. La transmisión de tradiciones, de noticias, de conocimiento. Entonces, en México, ¿desde cuándo se empezó a hacer el grabado? Con los españoles. Ah. Sí, sí, sí. O sea, es una tradición occidental, o sea, europea. Hay una idea de que nosotros hacíamos grabado. Que en el arte prehispánico se hacía grabado, con las pintaderas. No sé si aquí, en alguna zona arqueológica de la zona, existen esos como sellitos. Sí, sí. Que se llaman pintaderas, que son de barro. Y se usaban de manera ceremonial. Entonces, se le ponía pintura al sello. Y vieron para estampación. Pero eran ceremoniales. O sea, no cualquiera las podía usar. Pero eso no es grabado. Ese es otro tipo de actividad. Y fue con los españoles que nos trajeron las tradiciones europeas. Y bueno, ahí entendamos que hay excelentes artistas de la gráfica en México. Desde la colonia, existe un artista poblano que han encontrado obra suya en Europa, Villavicencio. Es un grabador, él se hacía llamar angelopolitano. O sea, él no era poblano, él era angelopolitano. O sea, de los nacidos en la ciudad construida por los ángeles. Porque así, esa es la idea de Puebla. La ciudad la trazaron los ángeles. Por eso se llama angelópolis. Pasamos a la siguiente galería. Pues aquí sobre todo es gran grabado europeo. Es la tradición europea del siglo XVII al XIX. Algunos autores que son relevantes son Durero, Lucas Val Leyden, Jacques Calot. Y aquí hay un Rembrandt, que ayer fue el cumpleaños de Rembrandt. El día de ayer se conmemora, bueno, se establece como el Día Internacional del Grabador. Porque ese día, el 15 de julio de 1606, nació Rembrandt. Que es uno de los más importantes grabadores de todos los tiempos. Entonces, pues yo tengo la fortuna de tener... Es un autorretrato, pero lo interesante de esta pieza es que se hizo el autorretrato y de repente vio esta escena, vio estos personajes y los grabó. No importándole ponerlos sobre su propio retrato, ¿no? O sea, es autorretrato con apuntes. Vio la escena, tenía la placa, la dibujó y la grabó. O sea, lo importante es el momento, ¿no? El momento de que él percibió a esta pareja que es una madre y su hijo. Y luego el de arriba es un pordiosero. Porque si ven en la mano, tiene un sombrero para que le vean la imprimosna. Era una tradición europea de esa época retratar vagabundos. Esta también, más o menos. O sea, este es un personaje fumando una pipa de Adrian Van Ostade. Es otro alemán, digo, es otro holandés, artista holandés. Más o menos de la misma época que Rembrandt. Y entonces pintaban escenas costumbristas. Les gustaba mucho eso. Cotidiano. Sí, y lo cotidiano, la costumbre de la gente, ¿no? O sea, ¿qué hacía la gente al día, al día, no? Bueno, entonces es eso. De este mismo autor está aquella pieza que también son dos pordioseros. La imagen que está allá arriba es del mismo autor, Adrian Van Ostade. Y lo mismo, hasta los puso a posar porque uno de ellos está así como muy pose. Pero esa es la idea, ¿no? De retratar los pordioseros. Dime de él. Bueno, este es un artista mexicano, Federico Cantú. Ustedes conocen el símbolo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Él creó ese símbolo, Federico Cantú. Él es un pintor, escultor y grabador. Pero lo importante, por ejemplo, de Federico Cantú es que usó una técnica que se había olvidado durante aproximadamente 100 años. Es burí. Esa técnica no es muy fácil y no es muy común. Y él tenía esta idea de lo místico. Esta es una pieza, así se llama, Ángeles Músicos. Y característica por eso, puso aquí, este es el año de cuando lo hizo. El AD es un, es una, es un, quiere decir, Anno Domini, año del Señor de mil, de mil novecientos cincuenta y nueve sesenta. Él firmaba así, en la cuestión mística, ¿no? De decir, estoy trabajando en el año del Señor para hacer estos ángeles músicos. Y bueno, por eso se pone a un lado de Durero, porque esta pieza de Durero se llama el nacimiento de la Virgen María. Entonces, lo mismo, es una escena costumbrista, porque si ustedes ven los trajes, son trajes alemanes, pero de mil quinientos. O sea, él retrató a la gente de su época y puso la escena como si fuera la escena del nacimiento de la Virgen. Entonces, eso es lo que se hacía mucho con los artistas. Retrataban la indumentaria de su época, pero hacían escenas, sobre todo, religiosas. Bueno, y eso, igual es el mismo autor, Durero, pero aquí tiene que ver un poquito con la cuestión de las danzas de la muerte, porque es pareja de jóvenes amenazada por la muerte, si vieron ahí, la muerte, atrás del árbol. Tiene que ver con las danzas macabras, o sea, iban saliendo de la peste. Entonces, todavía tenían en la memoria eso, de que en cualquier momento aparecía la muerte y con la guadaña. Porque, bueno, la imagen de la muerte en la Edad Media era un esqueleto, pero con un arco y una flecha. Porque cuando moría la gente es como si le pegaron una flecha y se desvaneciera. No, cambió después a la muerte con la guadaña, porque era así de agarrar y cegar con las pestes. Bueno, ahorita estamos supuestamente en un ejercicio. Entonces, es cuando la muerte cambió a esa imagen que nosotros tenemos como muy ya identificada. La muerte y la guadaña, porque si era así. Bueno, y más en las guerras mundiales, pues es lo mismo. De que lanzaba el golpe y se llevaba, se sembraba cabezas. Más o menos este es el ejercicio de la tradición europea, que es hablar de escenas religiosas, o lo que digo, imágenes costumbristas o imágenes de la vida cotidiana. El arte siempre ha tenido ese pequeño enfoque en lo que es el mundo y los temas, como comentaba ahorita, los temas universales. La vida, el nacimiento, el transcurrir de lo cotidiano y la muerte. Entonces, el arte siempre, esos son los temas universales, no podemos buscar más. Y ahora con estos artistas conceptuales que nos hablan de otras cosas que la verdad son situaciones hasta fantasiosas, creo que por eso yo me quedo con esto, me quedo con la tradición, con lo que nos ha quedado de todos estos autores. Por eso son universales, porque utilizaban los temas universales, no se iban a más allá. Muchísimas gracias, maestro. Un último favor, una invitación al pueblo de Pénjamo para que vengan y visiten y se admiren de esta galería. Pues bueno, estamos aquí en la galería El Agogüete de la Casa de Culturas Plazuelas, donde estamos abriendo esta exposición, gabinete gráfico, colección de uno de su servidor, Francisco Quintanar, la cual está abierta hasta el 24 de septiembre. Vengan a ver, vengan a conocer la historia del arte y los autores que hicieron el arte de la gráfica durante 300, 400, 500 años. Estamos aquí para que vengan a verla y admirarla. El maestro Francisco Quintanar, un gran artista. Amigas, amigos, cordialmente invitados. Enhorabuena.